Que se quede el infinito sin estrellas Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor No importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú No importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar No importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú No importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú No importas tú, y tú No importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú No importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Que me llegan a desesperar No importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú No importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú No importas tú, y tú No importas 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 tú Gracias por ver el video